¿La hidradenitis supurativa es algo sin importancia? No, debes saber que si fuiste diagnosticado con la enfermedad, debes seguir estrictamente con los tratamientos porque podría empeorar. ¿Me puedo infectar de hidradenitis si tengo contacto con un paciente? Definitivamente no, la hidradenitis supurativa es una enfermedad contagiosa de origen infeccioso o causada por una infección. ¿Se me pega la hidradenitis supurativa si tengo sexo con alguien diagnosticado? No es cierto, si tu pareja tiene la condición, es completamente falso que te puedas contagiar. ¿Me puedo curar? Lamentablemente no, si bien es cierto que hay medicamentos para la hidradenitis supurativa, al momento no hay cura para la condición. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BigelPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.